Es una experiencia distinta porque no contamos con uno de los sentidos quizá más importantes que hacen al hecho de una que es poder ver algo y sin embargo cumple esa función teatral tomando un gran protagonismo justamente el sonido. Me iré pensando que eso es lo que me gusta de los espectáculos. ¡Gracias!